Lo que está pasando entre el fiscal general de la nación y el presidente de la república se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo para que cualquier persona lo entienda, hasta un gato lo entienda, mire, por ejemplo, hay un delincuente cometiendo un delito en la calle, está cometiendo el delito y de repente alguien dice, miren, está cometiendo un delito y el delincuente se voltea y dice, ese que vaya se está sacando un moco y todo el mundo, ¿cómo así? Ay, miren, se está sacando un moco, uy, no, qué asco, qué asco, qué grosería, qué falta de respeto, eso no se hace, tomémosle foto, uy, mire, mire, ese se está sacando un moco y el delincuente hace así, uy, se va, eso es lo que está pasando acá en Colombia. Al señor fiscal general de la nación, que ya todo el mundo sabe quién es, qué hace, para quién trabaja, cómo funciona, que dice que es el más inteligente que ha habido en la galaxia y que ha podido llegar a ser fiscal y todos debemos agradecerle a la vida que nos haya iluminado con su presencia. Esa persona, sabemos qué es lo que está haciendo, a él le preguntan por qué no evitó toda esa situación con 200 personas que iban a matar del clan del Golfo, con el tema de la ñeña política, qué pasó con el ñeña, que hay información sobre eso, en fin, un montón de cosas que usted puede buscar en internet, si es que quiere buscar y se va a dar cuenta que el mal lo que hizo fue lo mismo que el delincuente. Mire, aquel se va sacando el moco. ¿Por qué? Porque el fiscal dice unas aseveraciones, dice unas cosas que lo que hace es coger toda la atención pública y dirigirla hacia el presidente de la república, que dicho sea de paso, sus declaraciones pues no fueron muy acertadas, porque sí la constitución dice que es el jefe del estado y todo eso, pero es que hoy por hoy, él particularmente en Colombia tiene todos los medios en contra, comentaristas deportivos como César Augusto Londoño, que nunca dijo una mierda de nada. Y ahora cualquier cosa, que si Petro se torció la corbata, que si Irene Vélez se puso tenis, mejor dicho, por todo joder, o el pelmazo de Gabriel de las Casas, que es un anciano, que se cree un niño todavía en radioactiva y que sale a decir cualquier pendejada. Y así un montón de gente, porque es que Twitter es una cloaca, es una mierda, es una porquería. Menos mal el alcance es pequeño. Sin embargo, los medios masivos de comunicación junto a las bodegas pagas donde tienen a gente como Wilmer Pacheco, como Fran Portilla y muchos más, están haciendo crecer toda esa espuma de mierda. Que dicho sea de paso, dentro de una semana nadie se acuerda. Pero a decir verdad, la situación es bastante compleja. ¿Por qué? Porque el fiscal general de la nación tiene muchísimo por decirle al país de cosas que no ha hecho y le ha tapado a los emprendimientos de los traquetos. Pero desvía la atención y Petro tiene que ser más cuidadoso. Aunque diga lo que diga, siempre le van a caer los medios encima. Eso es lo que está pasando en este momento. Y usted mire a ver qué es lo que va a estar republicando y reposteando y reenviando. Porque revise primero qué es lo que le están mandando.